Este viernes podremos ver una nueva interpretación del famoso actor estadounidense Willem Dafoe, de 64 años de edad. El famoso intérprete es reconocido por sus increíbles actuaciones, mismas que lo han llevado a estar nominado cuatro veces al Oscar. Tres como mejor actor de reparto. La primera fue en el año 1986 para la película Platón, en donde contrajo Fiebre Amarilla. La segunda en el 2000, con la cinta La Sombra del Vampiro, siendo el único actor en ser nominado al Oscar por interpretar a este espectro. En el 2017, con el proyecto de Florida. En el último, en el año 2018, como mejor actor con la famosa película Van Gogh en la puerta de la eternidad. Dafoe, quien nació con el nombre de Willem James, decidió cambiarse legalmente su nombre a Willem, y así no ser llamado Willem. Él es el sexto hijo de ocho de un doctor cirujano y una enfermera nativa de Boston. Willem fue expulsado de la escuela por colaborar en una película de pornografía, en donde básicamente fueron entrevistas a tres alumnos. Uno aparentemente satanista, otro nudista y otro partidario a la legalización de la marihuana. Fue en el año 2013 cuando el artista prestó su voz para su aparición en el videojuego llamado Más allá de dos almas, con el personaje de un científico del gobierno llamado Nathan Downey. Por otro lado, Dafoe ha sido crítica de sus polémicas actuaciones que lo han llevado a la cima del éxito, como su interpretación en La última tentación de Cristo de Martin Scorsese, así como en Anticristo y en Infomanía por su contenido explícito en el área del sexo y la violencia. Su confianza en el escenario y su físico que destaca por imponer en cualquier personaje le permite no encasillarse en ningún papel que interpreta, por lo que verlo en la cinta El Último Amigo que ya está en cines nos hará conocerlo de una forma completamente diferente. Yo soy Xanath Núñez y si te gustó mi videocolumna, te invito a comentarla y a compartirla en tus redes sociales. Y no olvides seguir a gluck.mx.